No les gustaba la liquidación de la propiedad privada y otra serie de razones, pero tampoco consideraban mucho como sus amigos a los polacos. En Polonia ahora mismo hay 32 investigaciones sobre los casos de genocidio de polacos por grupos de este ejército insurgente ucraniano en los años 1943-1945. Es una página dedicada a esos eventos. Es uno de los posters de esta época llamando a ser parte de la división de Galicia en la lucha contra los bolcheviques. En el cine se refleja esto, en el cine soviético. Aquí vemos a Dorjenko. Dorjenko realizó en los años de guerra tres documentales, una trilogía documental muy interesante. La primera es sobre la liberación de Ucrania de los alemanes nazis y los dos segundos son sobre la anexión de esas tierras en 1939 y luego en 1943-1944 cuando Ucrania se liberó de Alemania. Los documentales de Dorjenko están hechos de materiales de otros periodistas, de crónicas y entonces él enseña que durante la Segunda Guerra Mundial esta gente tomó la parte de Alemania y luego cuando llegaron los soviéticos otra vez en 1944 los saludaron muy bien. En los 60 sale otra película interesante que no sé si la podéis encontrar, se llama El pájaro blanco con la marca negra del director Elienko Uyuri. Otra vez se limita a estos eventos históricos, entonces vamos con la cronología. El 7 de abril se toma el edificio con el apoyo de mucha gente y se proclama la República de Llietsk. Y aquí hay la diferencia entre el mapa. Este es el mapa de abril y este es el mapa de octubre. Entonces en abril teníamos ciudades donde fueron tomados los consejos originales por los manifestantes. En Donetsk, en la zona del norte, las ciudades grandes, y aquí también Mariupol, no está marcada la ciudad del sur. Y esta es la línea de octubre, pero esta línea por aquí, por ejemplo, se formó en julio, más o menos. Mi ciudad está por aquí cerquita. Pero también he trabajado con otras personas, con otros periodistas que son freelance, y cuando van a Ucrania, a zona del oeste, por lo menos, que yo sepa, para ahorrar dinero, para empezar no ha hablado ni ruso ni ucraniano. Y para ahorrar dinero no buscan un intérprete. Entonces las noticias se enteran por Twitter y por cosas así, ¿no? Entonces me pregunto qué tipo de noticias pueden hacer. Bueno, sí, sí hacen noticias y algunos consiguen hacer reportajes neutros, pero esos reportajes aquí en la televisión se filtra otra vez por los redactores de la televisión, que algunos de ellos nunca han salido del país y no tienen ni idea de lo que está pasando ahí, y redactan muchas veces las noticias según la situación en España, la situación política en España. Tal vez, sí, ahora vamos a dar la palabra a ustedes. Solo quería decir una cosa que tal vez al inicio quería decir y no lo he explicado. A mí cuando empezó el conflicto en Ucrania, que también para la gente de Ucrania de una zona u otra yo creo que resulta inverosímil, me pareció particularmente increíble el hecho de que estos eslavos orientales en una zona donde se formó el primer estado de los eslavos orientales, que era la Rus de Kiev, jamás, al menos entre ellos habían estado en conflicto, se haya llegado a estos extremos. Yo creo que Olena, evidentemente, como pueden imaginar, no ha tenido tiempo, además lo ha vivido muy de cerca y hay una parte de emoción importante cuando uno quiere que se le escuche, que se le explique y quiere resumir y explicar todo. No puedo, pero ha intentado hablar, creo, desde la postura de una persona que es un ciudadano, de un lugar que de repente se ve involucrado en una situación que le resulta completamente ajeno, ¿no? Y entonces, porque yo he vivido, yo soy Serbia, lo he vivido durante muchos años, intentas explicar el nuevo lugar de residencia a la gente un poco, sobre todo la postura de tus amigos, de tu familia, de aquella gente que no pertenece a un partido político, que no está radical y que intenta un poco, pues, vivir su vida. Entonces... Hola. Bueno, lo que quería... Hola. Lo que quería defender también otra parte, porque realmente provengo, provengo de Ciudad del Hof, que realmente, pues lo que se llama muy multinacionalistas, muy nacionalistas y tal, ¿no? Realmente, había varias preguntas, ¿por qué, por ejemplo, soldados de SES-Valichina llevaban un uniforme alemán? Sí, he sido divisa de SES-Valichina dentro, en los mil... o sea, en armia alemana. Lo mismo que en mismos tiempos en armia alemana habían otras divisiones de otras nacionalidades, como, por ejemplo, de General Blasov, ¿verdad? Entonces, realmente, nuestra región sí que es cierto que estaba siempre debajo del control del Imperium Austro-Húngaro durante muchos años. Después, cuando soviéticos ocuparon Varsovia... Bueno, ha sido Imperium antes de la Primera Guerra Mundial, pues, soviéticos tenían control... Imperium Ruso, perdón, Imperium Ruso, tenía control sobre Varsovia. Mi ciudad, gracias a Dios, estaba en Imperium Austro-Húngaro. Mi ciudad es Lvov, está en UNESCO y tiene arquitectura muy austriaca y se llama Pequeña Viena. Sí, yo nacido en Lvov, pero mis antipasados, abuelos, son de Bulgaria, Ucrania, Polonia y Alemania. ¿Qué quiero decir por eso? En nuestra ciudad había muchas nacionalidades. ¿Por qué? Porque a veces, gente... Yo tengo también muchos amigos de San Petersburgo, mi familia está en Siberia. Hermanos de mi abuela han sido enviados a Siberia en el año 47, después de la Segunda Guerra Mundial, simplemente porque nuestra región, por ser nacionalista, ha sido lo que se llama Estepán Bandera, ha sido enviado prácticamente toda la población de Siberia. Y hace dos años he encontrado mis familiares, segundos primos. Por ejemplo, familiares de mi abuela venían de partes de Ucrania, que están ahora debajo de control de Polonia. ¿Qué quiero decir sobre todo eso? Que a veces dicen por qué gente no le gusta a otros y tal. No simplemente cosas malas salen de un momento, de alguien. Hay siempre razones anteriores por qué suceden. Yo simplemente quiero decir que creo que nuestras partes de Ucrania, porque tienen este miedo de acercarse o quieren separarse de Rusia, de control ruso, simplemente por experiencia los Jodomor, cuando por régimen soviético, en Donbass, muerto, no sé, porque por eso digo, no soy ni historiador ni profesional ni nada, ha murido mucha, mucha gente en esta hambruna. Y Donbass ha sido recoblado con gente de Rostovna, que es región rusa. Y por eso gente creo, mis abuelos realmente creo que tenían miedo, y ahora por saber historia, lo que pasaba, cosas malas, simplemente experiencias malas, estando siempre con control, o imperio ruso, o soviético, o incluso ahora simplemente gente dijeron, basta ya, y tal. Y por eso, por esa razón, hay mucho también gente radicales, que dicen, bueno, basta ya matarnos de nuestra gente, y tal y cual, porque siempre todo eso es, porque no sé, es difícil de entender, pero Siberia ha sido muy bestia, no solo para ucranianos de ciertas partes y tal, sino también para los rusos, armenios, y todos. Sobre Crimea, quiero decir que realmente, Crimea ha sido del Imperio Otomano, y ahí, prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, vivían comunidades muy grandes de italianos, griegos y tátaros, que son tierra originaria de esta gente, tátaros. No es Crimea ni ucraniana ni rusa, bueno, quiere decir, simplemente, es una región que siempre querían, sobre ciertos momentos de necesidad, sobre mal, y todas esas historias, ¿no?, o tener control. Teniendo ahora la Crimea, hay misiles rusos que llegan hasta España. Sin tener Crimea, no. Entonces Rusia ahora tiene bajo su control, cubierta toda la Europa, para poder llegar con misiles. Algunas preguntas, porque ya me he perdido un poco. Bueno... La pregunta la tiene que hacer usted. Ah, bueno, claro. No, simplemente quiero decir que a veces, sí, me sabe mucho mal. Tengo también conocidos de Luhans, Guidones, y todo eso, y gente realmente, lo que dijo el Señor, siempre sufre gente. Porque en todas esas grandes guerras y tal, siempre hay una razón política. Una razón política. Yo siempre digo, cuando Barcelona ha caído en 1714, 11 de septiembre, realmente, ¿a quién fusilaron al lado del Catedral del Mar? A los defensores de Muralla. A gente. ¿Quién sobrevivió? Gente rica, poderosa y hombre. Y así sucede siempre. Siempre estamos debajo del control de alguien y tal. Y por eso creo que... No creo que... O sea, yo soy de ahí. Y realmente mis antipasados son de diferentes partes. Y en ningún momento yo realmente apoyo lo que ultraderechas. Pero yo hablo siete idiomas. Quiero decir, también por la catada, pero ahora mismo tengo una mica... Porque no he hablado tan mal. Quiero decir que son toda gente. Simplemente siempre hay alguien que te está o provocando o queriendo manipularte para conseguir sus propias metas. Y por eso yo defensa un poco así de partes nacionalistas de Ucrania. Gracias. Yo creo que ha sido también... Gracias, Bogdan, por la intervención. Que ha sido también importante escuchar a otra persona que es de otro extremo. Guárdalo, esto es para vosotros. De Ucrania, gracias por tu intervención. También hay que decir que, lamentablemente, esta parte, bueno, como sabéis, Ucrania se ha explicado también aquí, se recordó, salió de la Unión Soviética. Esto es relativamente recién. Y yo creo que realmente otro grama es que es una parte del mundo donde no ha habido suficiente periodo, al menos un pequeño periodo democrático, de la real democracia. Y esto facilita mucho que políticas de unos u otros, locales o internacionales, intereses, tengan una cabida y que la gente no tenga una conciencia de democracia o de libertad individual. Con este fatalismo, además, que se hereda de ya no se sabe qué influencias no han tenido allá, creen que pasa lo que tiene que pasar, que no pueden cambiar la corrupción, el despotismo político de unos u otros bajo el que están. Y esto realmente creo que también se nota. Y además, ¿qué es lo que pasaba con Ucrania antes de la guerra? Una gravísima crisis económica. Por esto, bueno, pues hay tantos ucranianos aquí, la gente no se preguntaba, y Olena también lo explicaba en esta. Evidentemente que hoy, un año después del conflicto, Olena o Bogdan no pueden hablar objetivamente de las cosas. Y que hay una experiencia vivida. Entonces uno, tal vez 20 años después, como tal vez me ha pasado a mí, pues puede un poco, con más matiz, mirar las cosas. Pero me gustaría que intervenga. Sí. Me ha hecho pensar las dos intervenciones, las preguntas, y Olena ha hablado de los libros de historia que siempre iban cambiando en Ucrania. Hay también un historiador ucraniano, no sé si lo has leído, que se llama Jaroslav Gretzak. No lo sé. También tiene un libro muy interesante de Ucrania que me parece que se utiliza ahora en la educación, no sé si en la secundaria o en la universidad. Y hace poco, bueno, él es también del BOF y es nacionalista, pero no es radical. Simplemente, digamos que no quiere que Ucrania forme parte de Rusia. Pero es un hombre muy sensato. Y él ha dicho una cosa en una entrevista reciente, una cosa muy interesante. A saber que las partes de Ucrania, varias partes de Ucrania, tienen que darse cuenta de que la memoria histórica y la política actual están interrelacionados, primero. Y segundo, que no podrán imponer sus versiones de historia a la otra parte del país. Tendrán que vivir con esta, no sé si ha utilizado la palabra, pero yo la utilizo, con esta esquizofrenia de tener varios relatos históricos. Y ha dicho cómo se puede tratar esta cosa. Dice, se puede hacer como se ha hecho en Alemania, admitir todos los errores y pedir perdón por todo. Pero en eso Alemania es casi el único país que lo ha hecho y que lo ha conseguido de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial. O se puede hacer como en otras partes del mundo. Y dice, hacerlo como en Alemania, él mismo lo considera muy poco probable. Porque dice, brevemente, los ucranianos no somos así como para admitir todos nuestros errores. Dice él, lo que podemos hacer, dice, a lo mejor lo que han hecho los españoles. Que existen 12 relatos históricos de la guerra civil, de los nacionales y de los republicanos. Que al final, aquí lo sabemos perfectamente, todavía existen dos opiniones muy diferentes de lo que pasó. De cómo la gente ve el baile de los caídos, por ejemplo. Que ha sido la toma de Barcelona, etc. Son 12 relatos y a lo mejor la gente no está de acuerdo en estas cosas. Aún así, han pensado que lo mejor que pueden hacer es no hablar de estas cosas en lo político, sino encontrar un consenso. Que aquí, de momento, se critica la transición, etc. Las cosas que se han hecho mal. Por otro lado, se han conseguido al menos 40 años de vida pacífica en España. Y más o menos democrática. Una cosa que en España nunca había antes. Es decir, si quieres, para resumir lo que estaba diciendo este historiador, Grechak. Si quieres construir algo duradero y con paz, simplemente tienes que preguntarte qué base común tienes. Si intentarás imponer tu propia opinión al otro, será muy difícil conocerlos. Tendrás que enviar tanques y todo lo que vemos ahora. Simplemente tienes que buscar un punto común y convivir con la diferencia, con la disparidad. Hace dos semanas, he hecho una pequeña intervención en unas jornadas de historia hablando del primer estado ucraniano durante la guerra civil rusa hace 100 años. Y al final de la exposición, he puesto una imagen que es un plazo nacional de Ucrania. Es una sopa que lleva muchas cosas. Yo la he utilizado como imagen del país. Porque Ucrania es precisamente esto. Cosa de muchos componentes, muchos ingredientes. Pueden ser verdura, carne, etc. Ahora acabo. Si quieres mantenerlo, eso ya es mi aportación y no la de señor Grechak. Si quieres mantenerla, tienes que aceptar que son varios ingredientes. Si vas a imponer uno, bueno, no vas a conseguir la sopa que sea buena. En tu presentación sobre Ucrania has hablado de 1918 de la República de Tuñez que declaró. Me he centrado un poquito más en here porque como me gusta la literatura he hablado de Bulgakov. Así que no he ido a la parte de Donetsk. Pero ya sabemos cómo es eso. Si tienes dos horas... Yo creo que todavía está muy poco accesible esta información aquí. Sí, efectivamente no se habla mucho de eso. Pero bueno, el conflicto... Tú has hablado de dos polos que existen, si fuera tan fácil. Si fuera tan fácil. Existen miles de polos y miles de intereses. Y eso convierte todo el problema, en este caso, pero en cualquier otro también, en complicado. Cien por cien de acuerdo contigo. Que una parte no tiene derecho de imponer su versión y para convivir hay que ser más pacífico, desde luego. Luego hablando de relato, de relatos en España, desde luego hay... Estimo, quiero decir, respeto la vida pacífica aquí en España después de un pasado histórico muy agitado, ¿no? Pero creo que en España hay gente que considera que un relato todavía sigue revolucionando sobre otro. Es decir, desde el punto de vista de que los dos relatos están al paso, no es la opinión de todos. Y...